buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital al huawei p50 pro para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes vamos más abajo y entramos en datos biométricos y contraseña aquí tenemos ideas de huella digital entramos tenemos que confirmar con nuestra nuestro pin bueno y ahora pulsamos a nueva huella digital pulsamos aquí para registrar aceptamos todo y ahora colocamos el dedo en el sensor que está aquí pulsamos más que una vez para que el sensor pueda escanear el dedo bueno ahora pulsamos a aceptar y aquí tenemos idea de la huella digital número uno podemos pulsar a la pestaña para cambiar el nombre podemos añadir otra huella digital y aquí como podéis ver se ha activado automáticamente desbloqueo del dispositivo con el huella digital ahora vamos a ver si funciona pues si todo funciona muchísimas gracias por ver el vídeo y